Hola que tal amigos acordeonísticos bienvenidos a este tutorial de la canción vida ventajosa de los dos carnales original tocada en un acordeón de fa está en la tonalidad de si bemol me gusta mucho este dueto porque trae como el estilo de los cadetes de linares pero con nuevas armonías y nuevas melodías con nuevas letras que se escucha bastante fresco esta y muchas más canciones las puedes encontrar acomodadas por orden de dificultad en mi página acordeonísticos.com en donde tengo todos los tutoriales para que sigas aprendiendo acordeón como los grandes amigos nosotros empezamos la canción original está en registro clarinete si no tienes registro no pasa nada en el sonido original de un acordeón se escucha bastante bien también empezamos en escala de fa hasta do fa sol la si bb do tocamos re doble sexta de re re sexta re sexta entonces va sonando así siguiente parte empieza en si bemol con dedo 4 anular ahí si bemol do re mi bemol fa y luego hacia adentro arriba es mi bemol sexta mi bemol sexta mi bemol sexta mi bemol sexta es el mismo ritmo del anterior suena así adentro continuamos hacia afuera mi bemol re do otra vez de regreso luego ahí mi natural y fa suena así de ahí vamos a hacer terceras pero separadas es fa mi bemol re do si bemol es arriba abajo arriba abajo arriba abajo arriba abajo 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 si bemol la y terminas en si bemol entonces bien ahí tenemos la melodía sigue el arreglo vamos a tocar fa sol fa mi fa y tercera fa es la escala hacia atrás mi re do se bemol lo mismo en la parte grave pero aquí termina hacia adentro y tocas aquí la tercera arriba y luego cambias el dedo de medio abajo y haces un cortecito suena así Bien, continuamos Notas sencillas, este es un Sol Trino Hacia arriba Abajo Índice Hasta abajo, es un cruce, entonces va sonando Cruce Regreso arriba Y aquí haces Este meñique, dedo meñique, es bien rápido Es un movimiento ahí rápido Así suena Vamos desde el trino Ya tenemos toda la introducción, vamos a darle una pasada Desde el principio, tocando lento Vas conmigo, empezamos Adentro Fuera Arreglo Adentro La canción lleva muchos arreglos Y no los voy a explicar como tan a detalle Cada uno, pero los voy a tocar en lento Para que veas como se va tocando Y voy cantando para que veas donde se acomoda Empezamos Tú que sabes de pobreza Si has vivido entre riqueza Sé que aquí la pollatura Mi amor Muchas veces la cabecena Me ayuda aunque le piensas Entonces Yo estresaba mi guitarra Exigiéndole grandeza Ahora Estos arreglos que llevan Por ejemplo aquí el guión 2 Significa que se parece mucho al 1 Pero es como otra versión Entonces Empieza igual Y sigue Las ofensas Las ofensas son la fuerza Que alimento mi tristeza Vamos a hacer la pollatura aquí Adentro Afuera Fa Y luego mi amor Ahora que si tienes acordeón De 34 botones Lo puedes hacer seguido Hacia afuera No me gusta hacer corriente Y no me toma cualquier cosa Escala de Fa Sol Y de ahí escalas de Si o Mol La sexta de Sol Los billetes van y vienen La vida es muy ventajosa Hacia adentro Afuera Los amigos no se buscan Solo llegan Cuando tocan Y a los que les doy mi mano Saben como está la cosa Sé que muchos me recuerdan Como el loco de la cuadra La viví en mi bicicleta Que nunca se me rajaba Aquí Haces el arreglo normal Ojo Escala Mi mujer se quedó conmigo En todas las condiciones Aunque ahora ya comemos carne En el plato Siempre frijoles El lado malo del dinero Espero nunca me traicione Que por mi cuenta Corre ser firme Con quienes fueron reales Yo me despido Soy amigo Y gracias por las atenciones Es igual que el 1 Ahí hacia adentro El puente entra así Diferente Va como si hicieras el arreglo 2 Y ya de ahí parte a la escala Luego haces todo igual Y vamos a llegar al arreglo Que es diferente al que hicimos en la introducción Suena así Empieza en octava Y luego triples Sigue Adentro Esto ya te lo sabes Es escala Re, mi, fa, sol, la, si bemol Pero separado Re, mi, fa, sol, la, si bemol E doble, fa Y adentro si bemol Con un do Ya vimos la canción completita Introducción, el puente, todos los arreglos Y el final No olvides dejarme un like en el video Y suscríbete al canal Pícale a la campanita Para estar pendiente De los videos más nuevos Sígueme en mis otras redes sociales Estoy en Facebook Y en Twitter Como Acordeonisticos Y en Instagram Como Cesar.Acordeonisticos Amigos nosotros Nos vemos A la próxima Nos vemos en el próximo video Chau-tac-tac!